Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Alicor Bayer Boliviana Sol Kifar Yacto Recauchutadora Potosí Sassi Rogur Microforte Las selvas iluminan los campos En el horizonte se refleja un nuevo día Nuevos retos se presentarán Nace una semilla que da frutos en la tierra Con la fe en lo alto Esperando la cosecha final Campos verdes intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra riente La barra con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Tercer fin de semana de septiembre Y cada vez estamos más cerca de dar inicio a los 10 días de la Expo Cruz Y todo lo que este gran evento trae para nosotros Además de estar a puertas de nuestro querido 24 de septiembre Aniversario y gran fiesta de Santa Cruz Y hablando de aniversarios Nuestra querida empresa cumple un año más Informando y acompañando a todo el sector agroproductivo Este 23 de septiembre Amigos sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Santa Cruz Agropecuario Radio Soy Cesar Terán y junto con todo nuestro equipo de prensa Les informaremos durante todo el acontecer agroproductivo de la región Comenzamos Santa Cruz Agropecuario La primera nota de este programa es la presentación y el lanzamiento De la Expo Agro Beni En la Cámara Agropecuaria del Oriente Con el presidente de esta institución El ingeniero Cuchepi Fará Que también unge actualmente como presidente de Confe Agro a nivel nacional Invitando a todos los productores y las empresas A sumarse de esta gran feria agrícola productiva En el hermano departamento del Beni Ahí está la nota Quiero aprovechar a todos ustedes para invitarlos A que se sumen a esa feria A esa Expo Agro que se realiza en octubre Hay más de cuatro países también vecinos Como Paraguay, Argentina, Brasil y Chile Participando también en esta dinámica En esa muestra de maquinaria y otras intenciones de negocio Y obviamente conociendo a este hermano departamento Para que nos muestre las bondades Ya las conocemos en la parte de la ganadería Ahora queremos conocer las bondades en la parte de la agricultura Donde se están abriendo campos Quiere convertirse también en un futuro en el granero boliviano Aparte que como Confe Agro también En esa dinámica de unir a todo el sector productivo de Bolivia Es una más de las actividades La CAO del Beni también es propiciadora y auspiciadora de este evento Y invitamos yo creo que a todo el sector productivo de Bolivia A que conozcamos las tierras del Beni A que conozcamos lo que se está haciendo en agricultura Y a volcarnos en un departamento extremadamente amplio ¿No es cierto? Donde quiere ser productor, quiere ser industrial Porque ya el Beni es un futuro muy prometedor Para toda Bolivia en el sector agrícola y ganadero Estamos en representación del Beni El Beni es el oriente El Beni es un pueblo hermano con Santa Cruz Que como indicaba nuestro presidente la CAO Nos entrelazamos, la familia, las personas, las costumbres Y también una proyección productiva Para que podamos nosotros darle solución A la crisis económica en la cual estamos viviendo Pero ¿Cuál es la proyección del Beni? La proyección del Beni es la nueva frontera agrícola La tercera frontera agrícola Estamos hablando de Santa Cruz Centro La primera frontera agrícola La segunda es la chiquitanía Y la tercera es el Beni El Beni grita por cambiar su pobreza El Beni está entre los departamentos más pobres Y tenemos 7 millones de hectáreas para producir El Beni debería en los próximos 20 años Contar con medio millón o un millón de hectáreas de soya Deberíamos crecer a 200 mil hectáreas entre maíz y sorgo Y deberíamos doblar el arroz a 140 mil hectáreas Agradezco a Santa Cruz Agropecuario Una institución cruceña que nos viene apoyando ya En esta segunda feria, la tercera versión Para que podamos nosotros mostrar a las empresas A las instituciones, a la gente boliviana Beniana, a los extranjeros Que hoy por hoy están comenzando a llegar al Beni Para que juntos podamos desarrollarnos En la anterior feria hubo un movimiento económico De más de un millón de dólares Y hoy estimamos nosotros que con suerte deberíamos doblar Pero más allá de ese movimiento económico Lo importante es que incentivemos A la gente de afuera del Beni A que pueda tener fe Que tenga el conocimiento De que en el Beni podemos desarrollar todo juntos La feria se va a llevar a cabo el próximo 6 y 7 de octubre En el kilómetro 19 entre Trinidad y San Javier San Javier del Beni Entonces es un lugar muy cercano A orillas de una laguna muy hermosa Y una vez más invitamos a todos a que participen Un total de 432 bovinos de raza cebubinas Llegaron a los predios de la Expo Cruz 2023 Donde participarán en concursos y exhibición Las instalaciones ya están listas Para la recepción de los animales Que sumarán 636 hasta el día de inicio La muestra que arrancará el próximo 22 de septiembre Desde Expo Cruz Se informó que el programa del sector pecuario De Expo Cruz 2023 Se inicia este jueves Con el ingreso de las razas de bovinos Procedentes de establecimientos Ubicados a más de 150 kilómetros de distancia Del campo ferial Además de la inscripción de animales Los propietarios deberán presentar Los documentos sanitarios respectivos Que acrediten su valor genético Una de las pruebas consiste en la toma De medidas bovinométricas Al ganado macho se lo toma A medida de la circunferencia escrotal Y el perímetro toráxico En el caso de las hembras Se procede a realizar la palpación A partir de los 20 meses de edad Para conocer la condición corporal Del ingreso a la Expo Cruz Detalló el comunicado de la feria La 47ª Feria Internacional de Santa Cruz Se realizará el 22 de septiembre Hasta el 1 de octubre Y tendrá en sus principales atracciones A mil animales en exposición De los cuales 636 Serán bovinos, cebovinos De las razas Nelore Neloremocho, Brahman, Gir, Girolando y Cindy Santa Cruz Agropecuario Visitó el norte integrado De nuestro departamento Más propiamente el municipio de Portachuelo Donde conversamos con El productor lechero Marco Suárez Que nos habló de la situación Que viven ellos Cuando tenemos bloqueos En nuestro país ¿Cómo vive el productor agropecuario Los bloqueos aquí en la zona norte del departamento? Es complicado porque somos lecheros Es un producto perecible Que no dura mucho tiempo Tiene que venir la industria y llevarlo Y procesarlo inmediatamente Estos bloqueos a nosotros nos complican En el traslado de este producto perecible Y que es de bastante volumen ¿No es cierto? Que no se los puede tener muchos días guardado Y esto hace que tengamos que tomar Otro tipo de decisiones alternativas Para la comercialización Y esto nos golpea y nos afecta bastante Todos estos productos Al no llegar a los mercados Definitivamente incrementan su precio Nosotros producimos el 70% de la alimentación Para toda Bolivia Entonces esto de acá se va al interior Y con el bloqueo no le va a llegar A la dama de casa O si le va a llegar Le va a llegar con un precio incrementado Como productor agropecuario Hablemos con esas organizaciones Con las instituciones que correspondan No solamente de los bloqueadores Sino también los que están llamados A solucionar estos problemas Porque al final de cuentas Ustedes no tienen nada que ver en el asunto Y son los más perjudicados Nosotros queremos llamar como productores en general A que ellos pueden tener mucha razón O derecho de hacerlo el reclamo Pero nosotros creemos que ellos deben Llegar al diálogo A ceder A ver el beneficio en común De la queja o del problema que tienen Pero ese beneficio en común Tiene que ser para el productor Que muchas veces nos están asfixiando Con los problemas que causan estos bloqueos Y también al consumidor final Al ama de casa Que necesita de esto Para poder alimentarse Entonces que busquen un término medio Y el diálogo Para que a través de este diálogo Puedan poder llegar a un acuerdo Y cambiar la cultura del bloqueo El sector productivo Se encuentra muy preocupado Porque estamos a mediados de septiembre Y son más de 100 días Los que hemos tenido En el transcurso del año Con las rutas bloqueadas Para poder sacar la alimentación Esto ha perjudicado No solamente a agricultores y ganaderos Sino también ha perjudicado Al sector transporte El que se encuentra en alerta Porque los bloqueos Ya dañaron mucho a nuestro país Por segunda vez en menos de un mes La nueva carretera Cochabamba A la altura de Buenavista Se mantiene bloqueada Desde el miércoles 13 Supuestos comunarios De ese municipio Obstaculizaron la vía Pero dieron un cuarto intermedio De dos horas ayer por la tarde Lo que fue un alivio Para productores Viajeros Y choferes Que permanecían varados Y algunos ya sin viáticos La medida de presión Se inició casi de forma simultánea A la instalación De la mesa técnica Entre la gobernación de Santa Cruz La Administración Boliviana De Carreteras ABC Y el Ministerio de Planificación Que empezaron con optimismo Pero terminaron con ruptura De diálogo Por los tramos 2 y 3 Los más polémicos Del trazo Kilómetro 13 Buenavista Anoche En conferencia de prensa El gerente regional De la ABC René Solano Reconoció Que se mantenían Cinco diferencias Sobre todo En lo ambiental Entre el gobierno central Y la gobernación La primera mala señal Fue que la mesa técnica De ayer Se desarrolló Sin la presencia Del ministro de planificación Sergio Cusikanki Y del secretario Departamental De Desarrollo Económico Edgar Landívar La gobernación Considera que no debe Hacerse una intervención Dentro de la unidad De conservación Del patrimonio natural UCPN Buendad Urubo Y nosotros consideramos Que es posible Adecuar algunas intervenciones En el marco normativo Dijo Solano Según el gerente regional De la ABC Han dado lineamientos Para realizar ajustes Al diseño Pero Apegándose Al tramo existente Existen cinco puntos Por trabajar Se ha elevado Esa información Al ministerio De planificación Para que tome Una determinación Insistió Inicialmente Desde la gobernación Ayer se informó Que se evitarían Las declaraciones Para no entorpecer Las negociaciones Pero Ni bien acabó El pronunciamiento De la ABC Salió a responder Landívar Estamos sorprendidos Por la posición De la ABC Esta posición Debíamos definir La mañana En La Paz Sin embargo Ellos dan Por terminado Todo Dijo Dejando claro Que los tramos Dos y tres No van El secretario De desarrollo Económico Indicó Que ya no es Necesario Continuar Con la mesa Técnica En esta jornada Pero anunció Que pedirán Nuevas reuniones Esta vez En Santa Cruz Y con la participación De los colegios Profesionales Del Ministerio De Medio Ambiente Y Agua MMAIA Y del Servicio Nacional De Áreas Protegidas Cerna Con respecto A los bloqueos Landívar Dijo Que se trata De un tema Político Y que ellos Tendrán que decidirlo Para que la gobernación Tenga más amplitud Confiamos en la palabra De ellos Había el acuerdo De dar la conferencia El viernes A las 3 de la tarde Pero rompieron El acuerdo Lamentó Y asimismo El secretario Aprovechó Para pedir al pueblo Que entienda La postura Estamos defendiendo El agua De los cruceños Argumentó Nos vamos A una breve pausa Pero no sin antes Enviar un gran saludo A todas las radioemisoras A lo largo De todo el departamento De Santa Cruz No se separen Que ya volvemos Con más De Santa Cruz Agropecuario Radio Ya volvemos Con Santa Cruz Agropecuario Amigo agricultor Microforte SRL Te invita a visitar Su stand En Vidas 2023 Ven a conocer Nuestra amplia línea De fertilizantes Microfertiza Para tus cultivos Como Borocinco Foliar Redux Crecer 500 Frutoca Y mucho más Contamos con soluciones Para pequeños Medianos Y grandes productores Siempre enfocados En impulsar La productividad Y la sustentabilidad En nuestro sector Te esperamos En nuestro stand De Microforte Este 13 y 14 de octubre En Vidas 2023 Para más información Contáctate al 784 784-59700 Microforte Nutre tu campo Atención productores Agropecuarios De Bolivia ¿Está buscando soluciones Confiables para mejorar Su producción en cultivos Y granjas? Rogur es su socio De confianza Para asegurar Un flujo constante De agua En sus campos Con sistemas De bombeo De vanguardia ¿Necesita equipos De fumigación De alta calidad Para proteger su producción? Rogur te tiene cubierto Y para esas herramientas De uso general Que facilitan Sus tareas diarias Rogur ofrece Una amplia gama Que se adapta A sus necesidades Llámenos O escriba su consulta Al whatsapp 677-00800 O visite nuestras tiendas A nivel nacional Rogur Su socio de confianza Para la mejora De su producción Amigo agricultor En Alicor lo esperamos Para recibir Su soya De la cosecha De verano 2023 En todos nuestros acopios Garantizando siempre El peso Análisis exacto Y el pago inmediato Para estar más cerca De usted Tenemos habilitados Los siguientes puntos En el este Centro de acopio Alicor Pailón Mónica Pailón Acopio Alicor Cuatro Cañadas Kilómetro 100 Y kilómetro 104 Silos Unipros Acopio Alicor Pozo del Tigre Y acopio Proani En la Enconada En el norte En Montero Silos Ración Total Y Gran Norte Acopio Alicor San Pedro En Santa Cruz Reiza Famosa Para mayor información Comuníquese con los teléfonos 785-222-26 677-03527 Recuerde En Alicor Lo esperamos Para recibir su soya En cualquiera de estos Puntos de acopio Donde nuestro personal Altamente capacitado Estará listo Para atenderlos Las 24 horas del día Alicor Alimentamos Un mañana mejor Confirmada la participación De empresas de Paraguay Brasil Chile y Argentina Además de presencia De principales empresas E instituciones bolivianas Expo Agroveni 2023 Parcelas Demostrativas Exposición de alta genética bovina Demostración de maquinaria Y drones agrícolas Elección de la primera Miss Expo Agroveni Gran confraternización agropecuaria Expo Agroveni 2023 Por un mañana mejor para todos 6 y 7 de octubre La tecnología de otro mundo Está en nuestros suelos Krypton Expro El fungicida de amplio espectro Mayor eficacia Manejo antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Krypton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Super Soca Fertilizante de base Producto equilibrado Formulado para el cultivo De la caña de azúcar Puede ser usado también En maíz Sorgo y pasturas Alto contenido de nitrógeno Y azufre Producto no higroscópico Se mantiene seco No tiene problemas En la caída Para la aplicación El Super Soca En el año 2022 Ha tenido una excelente Aceptación por parte De los agricultores Por la respuesta Que tuvo en el cultivo Y por la facilidad Las condiciones De aplicabilidad Que tuvo El año 2022 Aproximadamente Fueron aplicadas 9000 hectáreas Con el Super Soca Y esperamos Que el año 2023 Estemos alrededor De las 15000 hectáreas Para asesoramiento técnico Llámenos al 713-62517 Solkifar Soluciones Químicas Contar con máquinas Y soluciones de calidad Y tecnología En la agricultura Es esencial Y Yacto Tiene más de 70 años De trabajo Junto al productor Agrícola Sea para pulverizar Los cultivos O para fertilizar El suelo Estamos siempre A su lado Ofreciendo soluciones Que atiendan Cada una De sus necesidades Adquiera su Yacto En uno de nuestros Representantes En Bolivia Yacto Nuevos tiempos Nuevas soluciones Somos un equipo De expertos En recauchutaje Y reparación De llantas Ofrecemos servicios Y productos De alta calidad Para el agricultor Exigente Somos representantes De las mejores Marcas del sector Estamos ubicados En la avenida Cristo Redentor Esquina Séptimo Anillo Y avenida Veintitrés De septiembre Llámenos Al 343-0588 O visiten Nuestras sucursales En Montero San Pedro San Julián Cochabamba La Paz Ciudad del Alto Recauchutadora Potosí Empieza una cosecha Con un buen equipo La nueva línea De tractores Masa y Fergusón Masa y Fergusón Desde hace 175 años Brindándote Equipos Que se adecúan A los trabajos De tu campo Edige las cosechadoras Masa y Fergusón Y dale la precisión Que necesita tu cultivo Importa y garantiza Para Bolivia SACI Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Una delegación boliviana Integrada por autoridades Gubernamentales Empresarios Y representantes De la Cámara Agropecuaria De Cochabamba CAC Se encuentra En Argentina Para gestionar El pago De la deuda De exportadores De banano Que asciende A casi 7 millones De dólares La delegación Está encabezada Por el viceministro De Comercio Exterior Benjamín Blanco Y la reunión Con las autoridades Argentinas En la ciudad De Buenos Aires Está programada Para el día de hoy El gerente general De la CAC Rolando Morales En contacto Con los tiempos Desde la ciudad De Buenos Aires Dijo que el sector Bananero Que ha gestionado Este encuentro Binacional Está muy pendiente De las reuniones Y existe mucho optimismo En que se dará Una solución Al pago de la deuda Por parte De los importadores Argentinos Explicó Que más del 90% De bananos Que se producen En los 5 municipios Del trópico Cochabambino Chimoré Villa Tunari Puerto Villarruel Entre Ríos Y Sinaota Tienen como mercado A la Argentina Mencionó Que a partir De las elecciones primarias En Argentina Han surgido Algunas restricciones En el vecino país Como la no autorización Oportuna De los certificados De importación A través de la Sira Sistema de importaciones De la República De Argentina Lo cual Ha generado Que los importadores Privados Argentinos Acumulen deudas Con los exportadores Bananeros Bolivianos Desde fines de junio Complementó Argentina Aplica medidas Para limitar El uso De dólares Para pagar Importaciones Esto no Afecta A los productores Bolivianos Porque ahora Deben esperar 6 meses 180 días Para recibir La remuneración Por exportación De banano Morales dijo Que a pesar De no estar Recibiendo Los pagos Oportunos Los productores Bananeros No quieren Perder el mercado Argentino Y continúan Enviando el producto Aunque en menor cantidad El gerente General De la CAC Manifestó Que la falta De efectivo Genera problemas En muchas unidades Productivas Que adeudan A sus proveedores De insumos Transportistas Servicios De fumigación Y otros No hay empresa Que pueda aguantar Los pagos diferidos Tantos días Los productores Deben vender Sus activos Vehículos Herramientas De trabajo Para dar anticipos Y mantener Sus fuentes De ingresos Indicó Morales Recordó Que son más De 22.000 Familias Del trópico De Cochabamba Que dependen Desde hace Varios años De los ingresos Que les genera La producción Y exportación De banano La gestión 2022 Cerró Con una producción De 170.000 Toneladas De banano Por cuya exportación Principalmente Al mercado Argentino Se genera Un ingreso Superior A los 50 Millones De dólares Puntualizó El gerente General De la CAC El banano Se convierte En el primer Producto alimenticio Que se exporta De Cochabamba Al mercado Externo El Ministerio De Desarrollo Rural Y Tierras Anunció El año Pasado Que potenciaría El cultivo Y mejorará Las ventas Externas De banana En las regiones Del trópico De Cochabamba El año Pasado Concentró El 71% De la producción Nacional Y de los Yungas En el Departamento De La Paz A través Del Fondo Nacional De Desarrollo Integral Hasta 2025 Además Se habló También De la posibilidad De implementar Una cadena Que innovará Desde el empaque Del producto Hasta su Conservación A continuación Queridos amigos Queremos presentarles El precio Y la campaña Que se ha venido Desarrollando La campaña De invierno En la cosecha De girasol Conversamos Sobre este tema Con Alberto Hospital Señores En esta oportunidad Nosotros quisimos Conversar Con Alberto Hospital De Agro Consultora Para tocar Un tema Específico Tocar El tema Del girasol ¿Cómo vino Esta campaña De girasol? ¿Cómo la ves Y cómo ves Nuestro mercado? Bueno Por suerte Este año Ha sido Un año Que ha sido Un poco Más benévolo En el tema De distribución De lluvias El girasol Ha expresado Todo su potencial Y creo que vamos A tener una buena Campaña Hemos tenido Una recuperación De área Importante Y sobre todo Hemos podido Manifestar Todo el potencial Que Bolivia Tiene Bolivia Es un país Productor De girasol Ha recuperado Su área Y bueno Con respecto A los mercados Es cierto Que el año pasado Tuvimos una Muy buena Experiencia Este año El mundo Ha producido Un poco Más de aceites Nos encontramos En una época Donde Estos productos Que tienen Alta tasa De sustitución Como el aceite De palma De colza De soja De girasol Bueno Han hecho Que el aumento De la producción A nivel mundial Haya descendido Un poco Los niveles De precios Para el aceite De girasol Que es En definitiva Quien determina Cuál es el precio Final del grano De girasol No nos olvidemos Que el girasol Es 50% El grano Es aceite Así que Prácticamente El producto Que define El valor Del grano Es el aceite Este año Hemos tenido Una caída Con respecto Al año pasado Porque La sorpresa Que nos hemos llevado Es que Rusia y Ucrania Aún estando en guerra Han podido Abastecer el mundo El mundo Ha estado Un poquito Más lento En su demanda Entonces También ha habido Menos tracción Del aceite De girasol Y esto Ha hecho Que Bueno El precio Haya bajado Un poco No es Un mal Precio Hoy estamos Con una idea De precios Entre el rango De los 285 Y 300 Dólares Para el mercado Local A nivel Productor El aceite De soja Fob Rosario Le cuesta Hoy Subir La verdad Que estamos Compitiendo Contra lo que Sea la oferta Ucraniana Y eso Hace que El marco De referencia Que tenemos Para el girasol En Bolivia No nos ayude A que tengamos Un escenario De precios Mucho Mucho Mejor La realidad Es que El año pasado Hubo gente Que vendió Entre 400 Y pico Casi 500 Dólares De girasol Este año Este año Es un año Donde el girasol Base Precio base De referencia Va a tener Un 3 delante En el mejor De los casos O si no Un 2.85 En el caso Promedio Entonces No hay que Desanimarse Yo creo Que vamos a ver Buenas cosechas Buenos rindes La perspectiva De Bolivia Es buena Como proveedor De girasol Para el pacto Andino Bolivia Normalmente Lo que hace Es cosechar Y esperar La ventana De oferta Antes que Empiece La cosecha Argentina Para Nosotros Lamentablemente Este último Tiempo La cosecha Argentina Ha sido También muy buena Recordemos Que Argentina Casi cosechó 4 millones De toneladas Con lo cual Toda la región Tiene oferta Disponible De Argentina Y eso va a ser Obviamente Un tema Que nos va a llevar A una competencia Y a partir De eso Vamos a tener Que entender Que los precios No van a ser Los del año pasado Bolivia Tiene mercado Para el girasol El productor Debe seguir Sembrando Este cultivo Que bueno Da realmente Satisfacción A la hora De tener Buenos rendimientos Definitivamente Bolivia Tiene que seguir Incrementando El área De girasol Tenemos un potencial Muy interesante De desarrollo De nuevas áreas El cultivo De girasol Es un cultivo Muy noble Es un cultivo Que nos entrega Más de una tonelada De oleaginosos Con precipitaciones A veces muy escasas Con lo cual Tenemos que apostar A la diversificación No nos olvidemos Que tenemos Una muy buena industria Dedicada a la comercialización Y a la industrialización Del girasol Tenemos una muy buena Red de distribuidores Tenemos una muy buena Capacitación De nuestros técnicos En producir girasol En definitiva Tenemos todo el escenario Dado Para ser un actor Importante Y en la medida Que podamos sortear Estas complicaciones Que hemos tenido En el pasado De palomas De enfermedades De hongos Y demás El cultivo Es un cultivo noble Y definitivamente Lo que está demostrando El girasol Es que es un excelente Producto agroindustrial Para generar dólares También Entonces Hemos tenido Una evolución Muy positiva Con Ecuador Colocando Nuestro saldo exportable De aceite Y de harina A parte De lo que Sabemos colocar Como normalmente Se hace En Colombia Y en Perú Entonces Definitivamente Al girasol Hay que apoyarlo Al girasol Hay que darle El espacio Y creo que La nueva tecnología Que está incorporando El productor Le está dando Mucha certeza Futuro Para que este cultivo Siga siendo Representativo Del éxito Agropecuario Boliviano Y tenga Mucho potencial Más de 250 Productores Agrícolas De la Chiquitanía Y del Chaco Mantienen una vigilia En las instalaciones De la planta De la estatal Empresa de Apoyo A la Producción De Alimentos Emapa Ubicada en San Julián A la espera Del pago De una deuda De aproximadamente 30 millones De bolivianos Por la venta De maíz Principalmente Los productores Sostenían Un bloqueo En el kilómetro 150 De la carretera Santa Cruz Trinidad Desde las primeras Horas De este miércoles En señal De protesta Por el impago De tres meses De entrega De productos Agrícolas Sin embargo A media mañana Se acordó Un cuarto intermedio Con el gerente De Mapa Franklin Flores Quien prometió Su presencia En el lugar Para llegar A un acuerdo Definitivo Hemos explicado A los compañeros Que ya se está Procesando el pago A todos los productores No solamente A los que están En bloqueo Ya que se ha hecho El balance Y la conciliación Correspondiente Señaló El ejecutivo Al mencionar Que el Ministerio De Economía Y Finanzas La noche del martes Realizó la transferencia De los recursos Económicos Para pagar A los productores De Santa Cruz Chukisaca Tarija Y La Paz Consultando Sobre los motivos Por el retraso De los pagos Flores 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 explicó Que el acopio Se toma en cuenta De acuerdo A la llegada De los camiones Algunos Realizaron Sus primeras entregas En mayo Pero continúan En junio Por lo que se debe Realizar un balance Y conciliación Con ellos Algunos dicen Después de mi Primer camión Cierro las boletas Y eso ha hecho Que un poco Se demore Señaló Por su parte Paulino Sánchez Dirigente De los pequeños Y medianos Productores De la Gran Chiquitanía Sostuvo Que luego De levantado El bloqueo Carretero Se procedió A la toma Pacífica De las instalaciones De Mapa A la espera De Franklin Flores Si no llega Volveremos A bloquear La carretera A punto El presidente De la Cámara Agropecuaria Del Oriente Kuchepi Farah Hizo la invitación Para todos Ustedes Para asistir A la Fexpo Cruz 2023 Queridos amigos Visitando al presidente De Confeagro Y la Cámara Agropecuaria Del Oriente El presidente Kuchepi Farah Presidente Se viene Una feria Muy importante Para el país Una feria Muy importante Para el sector Productivo Querido Pablo Decirles De que Santa Cruz Brilla en septiembre Santa Cruz Abre sus puertas El 22 de septiembre Al primero de octubre En esta gran feria Multisectorial Que es Fexpo Cruz Que tiene más De 60 años Y con una connotación Internacional Al todo El Cono Sur Porque acá Nos visitan Alrededor De 33 Países En esta feria De 2023 Vamos a estar Con más de 900 animales En Juzgamiento En las pistas Decirles de que Hay dos Tres pistas Nuevas De vehículos También para mostrar A todos los bolivianos Y a todos los visitantes Decirles de que Esta feria Ahora está Copada Al 100% Entonces quiere decir De que es una muestra De que Santa Cruz Y Bolivia Quiere reactivación Quiere intenciones De negocio Quiere mostrar nuevamente El brillo Hacia todo El Cono Sur Importante Porque la feria Imposición Se convierte En una vitrina Para el ingreso De la tecnología A nuestro sector productivo Si Nosotros Hasta como Cámara Agropecuaria Del Oriente Vamos a tener Un pequeño stand Donde vamos a mostrar Parte de la tecnología Que ya existe En el agro Y eso es parte Del trabajo Que queremos Que lo conozca Santa Cruz Y lo conozca El mundo Y Bolivia La tecnología Es una herramienta Que la tenemos Que tener los productores Para ser más eficientes Ser más productivos La invitación Por favor No solamente A todos los estantes Y habitantes Del país Para que asistan A la feria Sino también Y especialmente A todos los productores Y a los subsectores Que conforman La Cámara Agropecuaria Y al Oriente Para que se acerquen Y puedan conocer Las nuevas tecnologías Que se van a poner Bueno Invitamos a todos Los productores De Bolivia A todos los subsectores Que aglutinan La Cámara Agropecuaria Del Oriente La Confeagro Nos están visitando Todos los hermanos Productores De Cobija Del Beni De Cochabamba De Tarija Decirles De que Santa Cruz Siempre tiene Los brazos abiertos La feria Es una gran vitrina Para conocer Lo que se hace En Bolivia Y bueno Las puertas abiertas Del 22 de septiembre A estos 10 días De feria Y grandes intenciones De negocio Y obviamente Festejar A nuestro mes El 24 de septiembre Que es La gran fecha De Santa Cruz Actualmente El Beni Cuenta con 22 millones De hectáreas Aptas para la agricultura Con 7 millones En actividad Con 60 mil hectáreas De soya 40 mil hectáreas De sorgo Y 70 mil hectáreas De arroz Los productores Apuntan a duplicar La cifra En 20 años Y generar Un millón de dólares En actividad privada Siguiendo el camino Del departamento De Santa Cruz Los productores del Beni Apuntan a ampliar La frontera agrícola De granos Y cereales Como soya Sorgo Y arroz En este camino El presidente De la Cámara Departamental De Productores De Oleaginosas Cadepo Fernando Romero Indica que la región Tiene el potencial Para convertirse En la tercera frontera Agrícola del país La primera frontera Es Santa Cruz Centro La segunda Es la Chiquitanía Y la tercera Será el Beni Con el cambio De la matriz productiva Remarca el productor A decir de Romero El vecino departamento Cuenta con 22 millones De hectáreas Aptas para la actividad Agrícola De las cuales Solo 7 millones Están produciendo Nosotros tenemos La meta De cambiar La matriz productiva Del Beni Que actualmente Produce 60 mil Hectáreas de soya 40 mil de sorgo Y 70 mil de arroz Resalta Romero A tiempo de resaltar Que pretende Duplicar Esta superficie En dos décadas Según Romero La actividad agrícola Puede sacar De la pobreza En la que viven Los venianos Por ello También apunta A ampliar La producción Pecuaria Junto a la agrícola El Beni Grita por cambiar Su pobreza Está entre los Departamentos Más pobres De Bolivia Con esta actividad Deberíamos tener Un movimiento Privado De por lo menos Mil millones De dólares En producción De soya Sostiene Llegó el momento De otra pausa Comercial Pero primero Recordarles Que nos encontramos En todas las redes Sociales Como Santa Cruz Agropecuario No se olviden De seguirnos En Instagram TikTok Facebook Twitter Y por supuesto En Youtube Donde podrán encontrar Todo este material Enseguida retornamos Con Santa Cruz Agropecuario Radio Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario La tecnología De otro mundo Está en nuestros Suelos Cripton Expro Cripton Expro El fungicida De amplio espectro Mayor eficacia Manejo Antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Amigo agricultor En Alicor Lo esperamos Para recibir Su soya De la cosecha De verano 2023 En todos Nuestros acopios Garantizando siempre El peso Análisis exacto Y el pago inmediato Para estar más cerca De usted Tenemos habilitados Los siguientes puntos En el este Centro de acopio Alicor Pailón Mónica Pailón Acopio Alicor Cuatro Cañadas Kilómetro 100 Y kilómetro 104 Silos Unipros Acopio Alicor Pozo del Tigre Y acopio Proani En la Enconada En el norte En Montero Silos Ración Total Y Gran Norte Acopio Alicor San Pedro En Santa Cruz Reiza Famosa Para mayor Información Comuníquese Con los teléfonos 785 222 26 677 035 27 Recuerde En Alicor Lo esperamos Para recibir Su soya En cualquiera De estos puntos De acopio Donde nuestro Personal Altamente capacitado Estará listo Para atenderlos Las 24 horas Del día Alicor Alimentamos Un mañana mejor Contar con máquinas Y soluciones De calidad Y tecnología En la agricultura Es esencial Y Yacto Tiene más de 70 años De trabajo Junto al productor Agrícola Sea para pulverizar Los cultivos O para fertilizar El suelo Estamos siempre A su lado Ofreciendo soluciones Que atiendan Cada una De sus necesidades Adquiera Adquiera su Yacto En uno de nuestros Representantes En Bolivia Yacto Nuevos tiempos Nuevas soluciones Super Soca Fertilizante de base Producto equilibrado Formulado para el cultivo En el año 2022 Aproximadamente Fueron aplicadas Nueve mil hectáreas Con el Super Soca Y esperamos Que el año 2023 Estemos alrededor De las 15 mil hectáreas Para asesoramiento técnico Llámenos al 713 62517 Solkifar Soluciones químicas Confirmada la participación De empresas de Paraguay Brasil Chile Y Argentina Además de presencia De principales empresas E instituciones bolivianas Excuadroveni 2023 Parcelas demostrativas Exposición de alta genética bovina Demostración de maquinaria Y drones agrícolas Elección de la primera Miss Expo Agroveni Gran confraternización agropecuaria Expo Agroveni 2023 Por un mañana mejor para todos 6 y 7 de octubre ¿Ya estás listo Para la siembra de tu campo? Tattoo Marchesan Tiene todos los implementos Que necesitas Con más de 75 años Innovando y fortaleciendo La productividad de tu campo Con discos de arados Sembradoras Fertilizadoras Y tolvas autodescargables Estos implementos Harán que tu próxima cosecha Sea muy óptima Elige lo bueno Elige Tattoo Marchesan Tu marca aliada indiscutible Importa y garantiza Para toda Bolivia SACI Microforte SRL Somos una empresa boliviana Con presencia en el mercado Desde el 2011 Comercializamos productos agrícolas De alta tecnología Que permiten a los agricultores Tener condiciones de mayor productividad Nos caracterizamos Por el permanente seguimiento A los cultivos Con asistencia técnica especializada Y trabajamos Para mejorar los suelos Y cosechas Ofrecemos soluciones integrales Buscando incrementar La productividad El crecimiento Y la agregación de valor Al negocio agrícola Desarrollamos Permanentemente Proyectos de innovación Con la línea de fertilizantes Microfertiza S.A.S. De Colombia Ponemos al alcance De los agricultores Fertilizantes como Crecer 500 Boros 5 foliar Frutoca Además Ofrecemos El coayuvante Redux Que acelera La asimilación De los agroquímicos Generamos Respeto Compromiso Responsabilidad Y confianza Con todos nuestros clientes Contáctese con nosotros 784-59700 Microforte Nutre tu campo hoy Somos un equipo de expertos En recauchutaje Y reparación de llantas Ofrecemos servicios Y productos De alta calidad Para el agricultor exigente Somos representantes De las mejores marcas Del sector Estamos ubicados En la avenida Cristo Redentor Esquina Séptimo Anillo Y avenida 23 de septiembre Llámenos Al 343-077 588 O visiten nuestras sucursales En Montero San Pedro San Julián Cochabamba La Paz Ciudad del Alto Recauchutadora Potosí Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Los bloqueos Deberían pasar A otra A otra Era O los parlamentarios Trabajaran Alguna ley Para frenar Estos temas De bloqueos Porque desarticula A todo el sistema Sostuvo El presidente De la CAO El sector privado Está con las alarmas Encendidas Ante la aparición De nuevos conflictos Sociales Y políticos Que traen Bloqueos De carreteras Que afectan A la zona Productiva Y es por ello Que demandan La intervención De los miembros De la Asamblea Legislativa Para frenar Este tipo De situaciones Que golpean El aparato Productivo Nacional Fue el presidente De la Cámara Agropecuaria Del Oriente CAO José Luis Farah Quien demandó Certezas Por parte Del Estado Para continuar Produciendo Remarcando Que el país Necesita Trabajo Y reactivación Por lo que Es esencial Tener las vías Expeditas Para que los alimentos Lleguen a los mercados Y a las industrias Como a la población En general Los bloqueos Deberían pasar A otra era O los parlamentarios Trabajaran Alguna ley Para frenar Estos temas De bloqueos Porque desarticula A todo el sistema Sostuvo El presidente De la CAO En declaraciones Recogidas Por Unitel Por otro lado Desde el Instituto Boliviano De Comercio Exterior IPSE El gerente General Gary Rodríguez Apuntó Que la emergencia Por los bloqueos No se centra En la pérdida Económica Sino en una pérdida Intangible Por la pésima Imagen Que proyectamos Como un país Tapón La práctica De bloqueos Es la constatación De que algo Anda mal En Bolivia Ya que O no hay diálogo O el diálogo No funciona Siendo que La existencia De normas Para la pacífica Convivencia Y las instituciones Llamadas por ley Para garantizar El cumplimiento De las mismas No están funcionando Apuntó Rodríguez Recientemente El IPSE Lanzó Un sondeo De más de Mil actores Que representan El sector agropecuario Forestal Maderero Exportador Importador Comercial Industrial Servicios Turismo Y despachos Aduaneros Del país Donde el 95% No está De acuerdo Con los bloqueos Y el mismo Porcentaje Aseguró Verse afectado Por este tipo De medidas Asimismo El 90% De los consultados Considera Que bloquear Caminos Es un delito Por el daño Que provoca Y que se vio Reflejado Entre enero Y agosto Cuando se dieron 146 puntos De bloqueo Y 163 días De afectación Al libre tránsito Y al trabajador En Santa Cruz Una mayoría Tipifica como delito Al bloquear Y está de acuerdo Con que se sancione A los bloqueadores Toda esta información Es lo que deja El sondeo Del IPSE Para análisis De las autoridades Y de la propia sociedad civil Reflexionó Rodríguez A continuación Queridos amigos Queremos presentarles El segmento Alimenta tu campo Esta vez Con Rodrigo Paz De la Hacienda Santa Marta Un joven productor Muy eficiente A la hora De sacar Los rendimientos De la caña De azúcar Alimenta tu campo Segmento auspiciado Por Super Soca Nosotros acá Cuando no fertilizábamos Llegábamos a tener En caña hoja 135 toneladas Por hectárea En toda la caña hoja Ahora con el tema De fertilización Hemos tenido caña hoja Hasta de 156 toneladas Por hectárea En los mismos suelos Mi nombre es Rodrigo Paz Fernández Nos encontramos en la propiedad Santa Marta Estamos ubicados En la zona de Saavedra Como familia Paz Rea Somos la tercera generación Esto viene desde Desde mi abuelo Más o menos Desde el año 1940 Que mi abuelo Adquirió la propiedad Luego pasó a los hermanos Paz Rea Esta propiedad También en su época Fue una propiedad De café Y cañero Prácticamente Más de Más de 70 años ya Un cultivo Noble Un cultivo Que se adapta A los suelos Que tenemos en la zona Y además Que tenemos El ingenio Guavirá Que es nuestra casa Matriz Cerca Y le proveemos La materia prima Ya tenemos planificado La siembra Del 2024 Ya se está haciendo La nivelación De terreno Los canales De drenaje Que eso es muy importante En el cultivo de caña Si no se hace eso Vienen las lluvias Lluvias fuertes Y los suelos Se enchargan Entonces los rendimientos También bajan Esta es una caña Hoja Sembrada El 31 de marzo De este año A pesar de que fue Un año lluvioso Gracias a los drenajes Y canales Que nosotros hacemos Nos llueve Y nuestros suelos Se escurren rápido Y ustedes ven aquí Los resultados De una buena planificación Un buen control de maleza Una buena fertilización Que pretendemos Que esta nos rinda Más de 120 130 toneladas Por hectárea Para tener éxito Y tener buenos rendimientos Es el tema De una buena siembra Principalmente Porque si hacemos Una mala siembra Eso nos va a repercutir Cinco años Después el control De maleza Control de plaga Tema de barrenador Y la fertilización Que es muy importante Tanto en caña hoja Como en caña soca Al momento de la siembra Nosotros hacemos La aplicación De bioabono Y luego vamos Hasta los tres meses De la caña Vamos haciendo La aplicación foliar Junto con la aplicación De NPK Pero siempre Tenemos que hacer Análisis de suelo Para saber Que le falta A nuestro suelo Y hacer una fertilización Correcta Y no estar Aplicando fertilizante Sin hacer análisis De suelo Que eso es muy importante En la caña soca Nosotros lo que hacemos Es Se hace el corte Nosotros ya no quemamos Acá El malojo El rastrojo Porque Uno por el ambiente El tema ambiental Y además Que eso nos mantiene La humedad Nos evita Que nos salga Más maleza El tema Del rastrojo Nos ayuda en eso Y luego Hacemos el Subsolado Cultivado Y al mismo tiempo Aplicamos El fertilizante En nuestra caña soca El cultivo de caña Que antes No se le daba importancia Es el control Del barrenador Ya desde que estamos Haciendo El control químico Y control biológico Con el trichograma Hemos visto Los incrementos En la producción Y se nota Que uno ve Las cañas Sin mucho ataque Estamos haciendo 3, 4 liberaciones En caña soca Y en caña soca Hacemos 2 a 3 liberaciones De trichograma Para el tema De la siembra Y la renovación Es contar con un semillero Para así garantizar La siembra Año tras año Nosotros aquí Hacemos nuestro semillero Y le damos Todas las condiciones De control de maleza De fertilización De control De barrenadores Para así garantizar Y tener una semilla De calidad Que esto nos garantiza La siembra Que nos va a durar Prácticamente 5, 7, 8 años Depende del cuidado Que se le dé Acá nosotros En la propiedad Antes de que no Fertilizábamos Y ahora Desde que ya Hemos empezado A fertilizar Hemos visto Un aumento En el promedio General de la propiedad Que el año pasado Fue de 65 toneladas Por hectárea Por hectárea El promedio general De la propiedad Antes sin la fertilización Con los manejos Que se le hacía Teníamos promedio De 47, 50 toneladas Por hectárea Entonces vemos Un aumento considerable Y si justifica El tema de fertilización Conviene fertilizar Y para todos los cañeros Los invito A que empiecen Con la fertilización Porque van a notar Los resultados En su caña Alimenta tu campo Segmento auspiciado Por Super Soca De Sol Kifar En este último corte comercial Queremos agradecer A todas las empresas Que siempre confían En nuestro trabajo Y nos apoyan Para que sigamos Cada día Brindando la mejor información No se desprendan Que ya volvemos Después de esta pausa Publicitaria Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Borocincofoliar Un fertilizante Con boro y zinc Que se ajusta Perfectamente A las exigencias Nutricionales De cultivos extensivos Frutales Y hortalizas Borocincofoliar Disminuye Disminuye El aborto Y caída De flores Mejora La formación De granos Y previene El rajado De frutos Evita El retraso En el desarrollo De las plantas De acción potente Para desintoxicar Y mitigar El impacto De herbicidas Sobre el cultivo Además Borocincofoliar Promueve Promueve la formación De fitoalexinas Y un balance hormonal Que permite Aumentar Las defensas Naturales De las plantas Contra plagas Y enfermedades Borocincofoliar Es un producto De fácil mezcla Y compatible Con la mayoría De los productos Fitosanitarios Borocincofoliar El aliado Perfecto Para su aplicación De glifosato Llámenos 784-59700 Microforte Nutre tu campo Hoy Atención Productores Agropecuarios De Bolivia ¿Está buscando Soluciones confiables Para mejorar Su producción En cultivos Y granjas? Rogure Su socio De confianza Para asegurar Un flujo Constante De agua En sus campos Con sistemas De bombeo De vanguardia ¿Necesita equipos De fumigación De alta calidad Para proteger Su producción? Rogure Te tiene cubierto Y para esas herramientas De uso general Que facilitan Sus tareas diarias Rogure ofrece Una amplia gama Que se adapta A sus necesidades Llámenos O escriba Su consulta Al whatsapp 677-00800 O visite Nuestras tiendas A nivel nacional Rogure Su socio De confianza Para la mejora De su producción La tecnología De otro mundo Está en nuestro suelo Cripton Expro El fungicida De amplio espectro Mayor eficacia Manejo Antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Amigo agricultor En Alicor Lo esperamos Para recibir Su soya De la cosecha De verano 2023 En todos Nuestros acopios Garantizando Siempre el peso Análisis exacto Y el pago inmediato Para estar más cerca De usted Tenemos habilitados Los siguientes puntos En el este Centro de acopio a licor Pailón Mónica Pailón Acopio a licor Cuatro Cañadas Kilómetro 100 Y kilómetro 104 Silos Unipros Acopio a licor Pozo del Tigre Y acopio Proani En La Enconada En el norte En Montero Silos Ración Total Y Gran Norte Acopio a licor San Pedro En Santa Cruz Reiza Famosa Para mayor información Comuníquese con los teléfonos 785-222-26 677-03527 Recuerde En Alicor Lo esperamos Para recibir su soya En cualquiera De estos puntos De acopio Donde nuestro personal Altamente capacitado Estará listo Para atenderlos Las 24 horas Del día Alicor Alimentamos Un mañana mejor Contar con máquinas Y soluciones De calidad Y tecnología En la agricultura Es esencial Y Yacto Tiene más de 70 años De trabajo Junto al productor Agrícola Sea para pulverizar Los cultivos O para fertilizar El suelo Estamos siempre A su lado Ofreciendo soluciones Que atiendan Cada una De sus necesidades Adquiera su Yacto En uno de nuestros Representantes En Bolivia Yacto Nuevos tiempos Nuevas soluciones Supersoca Fertilizante De base Producto equilibrado Formulado Para el cultivo De la caña De azúcar Puede ser usado También En maíz Sorgo Y pasturas Alto contenido De nitrógeno Y azufre Producto No higroscópico Se mantiene Seco No tiene problemas En la caída Para la aplicación El supersoca El año 2022 Ha tenido Una excelente Aceptación Por parte De los agricultores Por la respuesta Que tuvo En el cultivo Y por la facilidad Las condiciones De aplicabilidad Que tuvo El año 2022 Aproximadamente Fueron aplicadas 9000 hectáreas Con el supersoca Y esperamos Que el año 2023 Estemos alrededor De las 15000 hectáreas Para asesoramiento técnico Llámenos al 713 62517 Solkifar Soluciones químicas Somos un equipo De expertos En recauchutaje Y reparación De llantas Ofrecemos servicios Y productos De alta calidad Para el agricultor Exigente Somos representantes De las mejores Marcas del sector Estamos ubicados En la avenida Cristo Redentor Esquina Séptimo Anillo Y avenida 23 de septiembre Llámenos Al 3430588 O visite Nuestras sucursales En Montero San Pedro San Julián Cochabamba La Paz Ciudad del Alto Recauchutadora Recauchutadora Potosí Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Se cumplió nuestro tiempo Gracias por acompañarnos estos minutos E informarse con nosotros Soy Cesar Terán Y la cita será dentro de 7 días Cuando nos encontremos nuevamente En Santa Cruz Agropecuario Radio Hasta la próxima Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Alicor Bayer Boliviana Sol Kifar Yacto Recauchutadora Potosí Sasi Rogur Microforte La selva Se iluminan los campos En el horizonte Se refleja un nuevo día Nuevos retos se presentarán Nace una semilla Que da frutos en la tierra Con la fe en lo alto Esperando la cosecha final Campos verdes Intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente La barra con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Agropecuario ¡Adiós!